Un grupo de empleados públicos que pidieron mantener en reserva sus identidades, revelaron a Confidencial que las autoridades del régimen han endurecido sus políticas y amenazas de despidos en contra de los trabajadores estatales. Fuentes del Ministerio de Educación señalan al coordinador de cultura de esa institución, Harold Delgado, de amenazar a empleados públicos a los que señala de boicotear los proyectos de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta dictadura ayer cumplió 12 años y estoy seguro que hace dos años no tenemos lo que tenemos hoy. Pero eso sí es una invitación institucional. Aquí el que boicotee el proyecto se separa automáticamente, sin apelación alguna. Confidencial contactó a Delgado para preguntarle sobre los audios filtrados en que amenaza a empleados públicos de esa institución, pero no respondió a las preguntas y colgó la llamada. Para conocer la historia completa, le invitamos a visitar nuestro sitio web confidencial.com.ni. El ciudadano José Iván Cruz, originario de la isla de Ometepe, se suicidó ayer después de varias semanas de huir del acoso y la persecución de la Policía Nacional por haber participado en la protesta cívica. Los familiares de Cruz aseguran que el acoso del régimen Ortega Murillo lo llevó a tomar la decisión del suicidio. Cruz era hermano del preso político Max Francisco Cruz, quien se encuentra delicado de salud en la cárcel La Modelo por una herida de siete disparos en su pierna derecha, propinados por la policía cuando fue capturado. El gobierno confirmó hoy, a través de la Gaceta Diario Oficial, la salida del mayor general en retiro Ramón Calderón Bindel, como presidente de la junta directiva de la empresa nicaragüense de petróleos Petronik. Calderón había sustituido en el cargo al ingeniero Francisco Chico López, sancionado por la ley Global Magnitsky por el gobierno de Estados Unidos. Ortega nombró como sustituto de Calderón al ingeniero Manuel Coronel Counts, presidente de la autoridad del canal del fracasado proyecto canalero con la empresa HKND y el misterioso magnate chino Wangying. Petronik se puso en la mira directa de las sanciones de Estados Unidos al poseer el 49% de acciones en Alba de Nicaragua SA, mejor conocida como Albaniza, empresa binacional que ha sido afectada por las sanciones norteamericanas contra la venezolana PDVSA. En las últimas semanas, Petronik también inició un proceso de descentralización de una red de gasolineras de línea blanca, para evitar el impacto eventual de las sanciones de Estados Unidos. El sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, uno de los más importantes poetas de Hispanoamérica, se encuentra delicado de salud en el Hospital Vivian Pelas desde el 4 de febrero a causa de una infección renal. Según su asistente, Luz Marina Acosta, entre 2018 y lo que va del 2019, el poeta que recién cumplió 94 años ha sufrido cinco recaídas de salud. Conocido como el poeta de la revolución, que además ha revolucionado la poesía, Cardenal es el autor de más de 50 libros de poesía y ensayos, entre ellos Epigramas, Salmos, Cántico Cósmico, Vida en el Amor y la Revolución Perdida, y ha sido galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2012. Hoy se conoció una carta privada en la que el Papa Francisco responde a la petición de mediación de Nicolás Maduro y afirma que Maduro no cumplió con acciones concretas en los acuerdos fijados con la Santa Sede para negociar una salida política con la oposición. Un diario italiano publicó una fotografía del encabezado de la carta, en la que el Papa Francisco dirige la misiva al excelentísimo señor Nicolás Maduro, pero no lo llama presidente. En la carta, el Papa asegura que el Vaticano se ha involucrado en el pasado en otros intentos de mediación en Venezuela, pero que no han tenido éxito. Sin embargo, dejó abierta la disposición de la Santa Sede para apoyar un diálogo que dé salida a la crisis política y humanitaria que sufre ese país. En Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de los 10 delitos de los que era acusado por liderar durante 25 años uno de los carteles de drogas más grandes de América Latina. El veredicto dictado por la Corte Federal de Brooklyn condenó al Chapo Guzmán a cadena perpetua por el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. El narcotraficante será trasladado a la cárcel de Colorado, considerada como la prisión más segura de Estados Unidos. En Costa Rica, el expresidente de la República, Oscar Arias, acudió a la Fiscalía Adjunta de Género a una audiencia indagatoria en relación con dos denuncias de violación y abuso sexual que interpusieron en su contra una médica y activista antibélica y una ex-reina de belleza. El Premio Nobel de la Paz se negó a brindar declaraciones a la prensa y tampoco se refirió a las denuncias públicas sobre supuestos abusos sexuales que no han sido judicializados, así como el efecto político que tendrían estas denuncias en su contra.